Tijuana, Baja California. Esta mañana fue encontrada una narcomanta en un puente peatonal cerca de la central camionera, informó Z Tijuana. Foto, Z Tijuana. El mensaje amenazante iba dirigido a elementos de la policía municipal en general, pero particularmente a Octavio Santana, subdirector de inteligencia de la policía de Tijuana. La manta estaba firmada solamente con una frase altisonante. Autoridades municipales no han dado declaraciones sobre el hecho. Esta nota incluye información de Z Tijuana. En esta nota, Tijuana mensaje amenazante central camionera narcomanta.